En la parte para abonados de MiTeleplus, Olga Moreno opinaba sobre Sofía Suescun y su papel como concursante en esta edición de Supervivientes al Stars, algo que hacía saltar a Marieta que también estaba en el plató. Sandra Barneda preguntaba a los colaboradores sobre qué papel creen que están teniendo Bosco y Sofía como supervivientes. Después de que Alejandro Nieto haya dejado claro que cree que no hacen nada para colaborar por el grupo. Creo que eso no es así y no hacen el vago, he visto que Sofía pesca y si no haces nada, no haces nada. Decía Marieta, palabras a las que respondía Olga Moreno, es lo único que hace, pescar. No hace fuego, va a por leña a acompañar a los demás. No hace absolutamente nada, solo pescar, pero es verdad que en las pruebas es muy buena. Pero Marieta defendía a Sofía frente a las palabras de Olga, dejando claro que no estaba de acuerdo con ella en esto, en teoría ella pesca y va a veces a por leña. Es que tampoco hay otra cosa más que hacer. A ver, en teoría Sofía pesca y va a veces a por leña, ¿no? Es que tampoco hay otra cosa más que hacer. No es lo mismo que salga de ti, Marieta, no es lo mismo que allí o pescas o vas a por leña, pero no es lo mismo que salga de ti, ¿vale? A que tenga iniciativa. Es muy molesto que te digan que no haces nada cuando a lo mejor hay tareas silenciosas que suman mucho, porque para qué no son tan 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 espectacular. Yo me acuerdo que estuve dos veces en ese de quién es el que menos aporta, quiénes son los que menos aportan y hay un momento en que te duele. Y te paraste mucho. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.